Es psoriasis. Con P al principio. No se pega. No es una infección. No se contagia. No es como una costra cuando te caes de la bici. La piel es una tarjeta de presentación que llevamos siempre con nosotros. Las personas con psoriasis suman a su enfermedad el peso de un estigma social basado en la falsa creencia de que la suya es una enfermedad contagiosa. En nuestra sociedad estamos viendo que el desconocimiento de la población hace que muchas veces los pacientes sufran estigmatización o rechazo por el hecho que mucha gente se piense que es contagiosa y también por la visibilidad que tiene la patología. Mucha gente mira las lesiones de los pacientes. El paciente se siente observado, se siente objeto de las miradas y eso tiene una carga psicológica importante. De ahí que los pacientes intenten esconder su piel. La psoriasis, dicen, es una enfermedad que conduce al aislamiento. Hay un porcentaje altísimo de gente que dice, no, yo paso de ir al gimnasio porque al final es que sé que alguien me puede mirar o que incluso, y es más grave, que pueda venir alguien y me diga, oiga eso, que ha habido casos, ¿no? Piscinas, balnearios. Entonces, pues dices, ah, pues pones excusas para no ir al cine, pones excusas para no quedar con unos amigos a tomar algo porque te van a ver, vas poniendo muchas excusas y al final te vas aislando, ¿no? Las miradas ajenas, los prejuicios y el desconocimiento de la enfermedad les afectan también en el ámbito laboral. Pues imagínate, ¿no? Pues un dependiente de una tienda o un camarero o un cocinero que tenga afectadas las manos. Con estos pacientes, la labor enfermera se centra en mejorar la adherencia al tratamiento y en educar en hábitos de vida saludables. Normalmente cuando un paciente sale de una consulta médica, con un diagnóstico, con un tratamiento, el paciente sale con muchas dudas, no sea por muchos motivos, bien porque muchas veces el médico, pues el lenguaje que utiliza no está al alcance de él, bueno, no lo entiende el paciente, bien porque el paciente muchas veces no hace las preguntas, no se atreve, bien porque está nervioso, sale de la consulta con muchas dudas. Entonces aquí es donde debería intervenir la enfermera. Por ejemplo, los tratamientos tópicos, ¿no? Que normalmente te dicen, oiga, póngase este tratamiento tópico y muchas veces tú no sabes realmente qué cantidad de tratamiento tópico le tienes que poner. Te dan un tubo y enchufas y te crees que cuanto más te des... Toda esa educación para la adherencia a los tratamientos, pues la enfermera debe de formar al paciente. Por eso, las personas con psoriasis reivindican una atención multidisciplinar en la que todos los enfermos cuenten con los cuidados de una enfermera. Creemos que el papel de la enfermera, el papel del cuidado, lo ha de asumir en dermatología la enfermería. Y en muchos casos, o la mayoría de los casos, esta figura no existe. Entonces, estamos reivindicando que se amplíe el abanico de prestadores para los pacientes con psoriasis. Gracias.